Buena noticia para los enregantes de la provincia de Alicante. Las lluvias que han sacudido el centro y norte de España en las últimas semanas también han sido beneficiosas para la cabecera del Tajo, como lo demuestra el hecho de que el pasado miércoles, día 1 de diciembre, día en el que se toman las medidas de la Reserva Hídrica para decidir el trasvase, el complejo de embalses de Entrepeñas y Buendía almacenan 650 hectómetros cúbicos, por lo cual, y según las nuevas normas de explotación en vigor, el Gobierno tendrá que trasvasar de forma automática 27 hectómetros cúbicos. La buena noticia para los agricultores y regantes de la provincia de Alicante son las lluvias que han caído en estos primeros días del mes de diciembre, aquí en nuestra provincia y también en la cabecera del Tajo. Esto obliga al Gobierno a que permita el trasvase de los 27 hectómetros cúbicos que están comprometidos. No son los 38 hectómetros cúbicos que había antes del recorte de la ministra Teresa Rivera, pero es lo que nos corresponde según la ley y hay que cumplirlo. Por lo tanto, es una buena noticia para nuestros agricultores. El Gobierno nos quiere limitar el agua, pero la naturaleza nos la da. Afortunadamente estamos teniendo un otoño húmedo, lluvioso, está nevando en la cuenca alta del Tajo y los niveles de los embalses se están subiendo, ya están por encima de 650 y por ley, aunque a la ministra le pese, pues en los próximos meses vamos a tener trasvases para la provincia de Alicante que en condiciones normales serían de 38 hectómetros cúbicos. Con la modificación de la ley que hemos recurrido, en la Saja, en la Diputación, pues nos tendrán que enviar 28. No son los 38 hectómetros cúbicos de antes de los recortes, pero representan la mayor cantidad aprobada en los últimos cuatro meses y coincide además con la reapertura del acueducto a mediados de este mes. A diferencia de lo que ha sucedido, lo que va de otoño, esta vez la cantidad trasvasada tiene que ser la máxima, sin que la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Rivera, pueda bloquear el envío. Los embalses son sostenibles, claro que son sostenibles, son una gran solución que inventó el ser humano, que son necesarios cada día más, porque en un contexto de cambio climático son mucho más necesarios los embalses, porque llueve de forma más irregular y hay que acumular esa agua por bien de la naturaleza y del propio ser humano. Los cambios de agua, llevar agua de un lado a otro, es algo tan antiguo como a la civilización humana. Quedan restos de acueductos en España, el acueducto romano de Segovia, que dan prueba de ello. Eso siempre se ha hecho, siempre se ha hecho. A partir del próximo día 15 de este mes de diciembre quedarán por trasvasar, por tanto, 57 hectómetros cúbicos, que además ya podrán llegar sin problema, porque el Ministerio tiene previsto haber acabado ya las obras en el embalse regulador de la bujeda. La situación del agua no es conflictiva a corto plazo, en los próximos meses, creo que no va a haber ningún problema. Los problemas a los agricultores nos vienen de otro lado, nos vienen de otro lado porque, como toda la sociedad, estamos teniendo un incremento de coste brutal. Por decirnos los datos, la energía eléctrica nos ha subido un torno al 300% y es necesaria la energía eléctrica en la agricultura. El corte de los fertilizantes también ha subido casi un 70 y tantos por cien. La mano de obra nos ha subido, los plásticos, las semillas, todo. Esta lluvia que ha caído en el centro de España ayudará a tranquilizar un poco más los ánimos de los regantes de cara a las movilizaciones previstas para la próxima Navidad, que se suman así a las protestas de los transportistas. Gracias. 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 Gracias.